Música Por el pucho de la vida, apretado entre los labios La mirada turba y fría, y un poco aberto el andar Dobló la esquina del barrio, curva ya de recuerdo Como volcán de un veneno, esto se me va a cantar En el canal de mi barrio, donde bajo el primer paso Vuelvo a mi doblado y más, es difícil para nadar Con una vaga en el pecho, con mis sueños y muchos pedazos Que se rompió en un abrazo, que me diera la que estar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Se ve el beso que se compra, se ve el beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Dice que con mucha plata, no va mucho más Aprendí que en esta vida, hay que llorar si no llora Y si la purga se ríe, uno se debe reír, uno pensar Un bien y bocado, para que sin cual se vive Y además por ese riesgo, que te bautice el fin La vez que quise ser bueno, en la cara se me ríe Cuando grite una injusticia, la fuerza me hizo cañar La esperanza fue mi amante, el desentado de mi amigo Cada cara la tiene contra, y cada contra será Hoy no creo ni el ministro, todo esto, todo es falso Y a quien te está pasando, te sigo a los demás Por eso no voy a extrañarte, si en alguna noche borracho Me miras pasar del brazo, con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Se ve el beso que se compra, se ve el beso que se da Del amigo que es amigo, siempre, cuando le convenga Dice que con mucha paz, uno vale mucho mal Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otros lloran Y si la purga se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado, para que sin cual se vive Y además con ese riesgo, que te valdice en fin ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!